Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera edición del Scottish Summit del año 2021. Una edición virtual. Sabéis que llevamos una temporada en la que todo lo tenemos que hacer virtual. Qué remedio. Hoy es sábado 27 de febrero y esta sesión se está haciendo a las 11.45, pero las 11.45 GMT, o sea, las 12.45 hora de España. Digamos que hoy voy con horario de Canarias, como decimos desde aquí. Agradecer muy especialmente a los sponsors que permiten que esta sesión sea posible. ScriptLanner, The Q-Global, Proximo 3, Red Spire, Agilisys y Hitachi Solutions. Muchas gracias a todos ellos. Insisto que preparar un evento como este requiere, evidentemente, muchísimo trabajo. Sabéis que hay muchísimas sesiones. Los speakers solo ponemos nuestro tiempo y compartimos un poco o intentamos compartir el conocimiento con todos. Los organizadores hacen un esfuerzo terrible, pero hacen falta medios para poder hacer esto en condiciones y que todo sea fluido y que la infraestructura sea la que tiene que ser. No hay croissants, no hay café, no hay desayuno. Son estas cosas que estamos tan acostumbrados en los eventos presenciales, pero, en fin, es lo que nos toca vivir, insisto. Y bien, para los que no me conozcáis, no me conozcáis, perdón, con este pedazo de foto tan grande casi a susto. Yo soy Tony Granell, soy MVP en aplicaciones de negocio y most value seller de Microsoft. Y, bueno, represento a la IMCP desde las Islas Baleares. Yo estoy en Mallorca físicamente. Y también soy docente en Power Platform University. Trabajo en Bradent, un poco en sinergia con Patterson Agency, y el cargo que ocupo es Technical Lead en Beat Ups y Modern Workplace, cosas que cada vez van más inequívocamente juntas. Hablar de las aplicaciones de negocio y hablar del Modern Workplace es una sola cosa. Y aquí tenéis mi hashtag de Twitter y, bueno, me podéis buscar en LinkedIn, en blogs, en vídeos de YouTube, etc. Y ahí tenéis, creo que hasta mi teléfono vais a encontrar. Yo me defino como un apasionado por la tecnología desde siempre. Digo 16 años, pero yo creo que antes ya me interesaba la tecnología. Nací en el 64, este año cumpliré 57 y he sido muy autodidacta. Empecé con calculadoras programables, con la primera Texas Instruments 57 que pillé. Empecé a trabajar con ella, con un sistema operativo que tenía que se llamaba AOS, que era Lógica Algebraica Verdadero. Pasé a la 59C, que tenía un lector de tarjetas en el cual podías guardar el programa y luego me pasé a lo que denominaban la notación polaca inversa del mundo de las calculadoras HP, con las 41, que aquello ya era una cosa muy sofisticada. Siempre tengo ganas de aprender, supongo que en eso comparto mi inquietud con los que estáis viendo esta sesión. Y sí que, por alguna razón, tengo cierta capacidad más o menos para ver. Son muchos años con Microsoft, muchos años viendo las cosas y pues más o menos voy aterrizando lo que va viniendo y estoy más o menos siempre preparado para la siguiente bala que vayan a disparar. Y también me defino como un músico vocacional, que dejé la carrera cuando senté la cabeza. Estos son cosas normales, he interpretado jazz en jam sessions, con flautas y bueno, siempre he sido, ya viene de lejos. Mis padres también eran músicos aficionados y lo llevo muy en el ADN. Amante de la naturaleza, soy catalán y de un pueblito muy pequeño que se llama Gallifa. Aquí abajo veis una foto, esto es Gallifa. Llamante de la navegación a vela, en Baleares es algo que es bastante viable. La bicicleta de montaña, que incluso se puede cargar en el barco. Y sobre todo, encontrar setas. Una cosa es buscarlas y otra es encontrarlas. Y a poder ser que sean comestibles. Cada año, en la temporada de setas, en las rotondas de determinadas ciudades del cinturón del Radio Industrial de Barcelona, salen setas en las rotondas y alguien se las come y acaba en el hospital. Y otra cosa a la que soy muy aficionado desde muy pequeñito es el trial. El trial en moto, que aquí podéis verme en plena actuación en Gallifa. Y por eso, he puesto esta slide, ya la última de presentación, diciendo que Escocia tiene duende. Es una expresión muy flamenca, lo de tiene duende. Pero lo digo porque justamente en Escocia se celebra, se celebraba este año, no se va a poder hacer, y el año pasado tampoco se ha podido hacer, por razones obvias. Se celebra una carrera de trial que hace muchísimos años que se hace, que son los seis días de Escocia. Es una prueba legendaria que todo trialero sueña con poder participar alguna vez. Yo no lo he hecho y bueno, no descarto que todavía tenga alguna opción. Tengo varios amigos que sí que la han podido hacer y por eso Escocia es especial. Y bueno, ¿qué os voy a contar de lo escocés así de beber que no sepáis ya? He puesto un par de fotos, está desde uno de los muchísimos pubs de Edimburgo y este soy yo en el cementerio de Santandrius, que está un poquito más allá de Edimburgo, junto al mar. Muy buenos recuerdos de Escocia y una gran satisfacción participar en un evento escocés, aunque sea de una forma virtual. Bien, mi sesión es que nos aporta que hay de nuevo en Dataverse for Teams Power Users. Un título como cualquier otro. Y voy a intentar plasmar de una forma muy rápida. Intentaré que esta sesión no se alargue más de 40 minutos. Creo que el tope son 45, pero sí también doy tiempo a que se puedan ir organizando todas las cosas. ¿Por qué? Primero, hablo del Power User. Hablo del Power User en el título, cuando hoy en día ya no es una expresión de lo más acertada. Incluso Microsoft la ha cambiado por algo así como Every User. Todo el mundo somos, perdón, Every User no, Every Developer. Que de alguna forma todo el mundo estamos haciendo hoy en día, con los entornos de Teams y todo lo que se nos está poniendo sobre la mesa, algún tipo de desarrollo. De acuerdo que hablamos de low-code, no-code, esto es discutible. Creo que mañana en la Netcore.com, a las seis de la tarde, justamente voy a estar hablando de este tema, de todo lo que hay a nivel de programación low-code dentro de la Power Platform. Pero Dataverse for Teams es un invento que Microsoft ha lanzado y que lo ha lanzado desde mi punto de vista con un planteamiento muy bien hecho, muy bien pensado. Dataverse for Teams es una, no diría excepción, es como un spin-off de Dataverse, pero que puede llegar a convertirse en Dataverse. Es un entorno más discreto que el propio Dataverse, ha tenido varios nombres, luego os paso a una slide, por eso aquí en esta slide dice formalmente conocido como Project Oakdale, que durante un tiempo se ha conocido como Project Oakdale. Yo lo defino como un nuevo escenario orientado al usuario y al empleado y que tal vez esto sea la primera aproximación al nuevo Microsoft Viva. Supongo que habéis oído hablar ya de Microsoft Viva, que es un nuevo escenario que estará centrado en la experiencia del empleado. O sea, ya no es la experiencia del usuario, sino que es la filosofía de quién necesita un empleado para poder tener un entorno en el cual lo tenga todo. Y evidentemente Teams y Dataverse for Teams van a formar parte de este entorno. Tenéis aquí una pequeña imagen del entorno de Microsoft Viva y bueno, ya veis que es algo que tampoco es rompedor, pero cambia el planteamiento de todo este tipo de cosas. Voy a, por enésima vez, voy a seguir con la frase de son los datos estúpidos, pero es que todas las cosas que van sucediendo no hacen más que referendar que esto sigue igual. Sigue igual ya no solo en el sentido de que la aproximación que hace Microsoft a la Open Data Initiative es Dataverse. Sabéis que, ODI, deberíais saberlo porque me parece que yo al menos he utilizado esta slide como en ocho o nueve sesiones. Ya debería darme vergüenza, pero es que sigue siendo vigente. Es una iniciativa que lanzó Microsoft junto con Adobe y con SAP en la primera keynote del Ignite, no sé si fue el 2018 o así. Y fue, de alguna forma, un planteamiento de eliminar los cielos de información y convertirlos en lagos, en data lakes. No tiene más que el juego y aquí Matías, con el premíteme que insista, fue uno de los que utilicé. He utilizado a Bill Clinton, he utilizado a Matías, le he ido dando un poquito de video al tema. Y ahora tenemos un nuevo palabra que es el C2PA, que es esto del Content Provenance and Authenticity. Esto es una, nuevamente, es una iniciativa de varios fabricantes. En la slide anterior debería haber dicho que además de Microsoft, Adobe y SAP, en la actualidad se han sumado cerca de 20 fabricantes más. O sea, que el tema ha ido mucho más allá. Esto es una iniciativa en la que también, de momento, hay una serie de fabricantes implicados, entre ellos, por supuesto, Microsoft. Pero, y hay bastantes más, pero destaca la ausencia de dos de los grandes players de estas historias, que son Google y Facebook. Porque lo que se busca es también, dentro de estos lagos de información, conseguir, bueno, hacer una coalición, hacer una liga que permita la trazabilidad de todo tipo de mensaje para luchar contra el mundo de las fake. De alguna forma, todo esto también estará consumiendo los servicios de database, el database normal, porque va a ser el modelo de datos que se va a emplear. Y va a tener una importancia, una importancia grande. Recomiendo que vayáis, esto es un artículo del 22 de febrero, ¿vale? O sea, que más actual que esto es difícil. Es decir, obviamente, estoy grabando tarde esta sesión, porque ya ha pasado el deadline, pero pedí permiso para enviarlo un poquito más tarde por colapso del trabajo. Y porque este fin de semana también participaba en otro evento y estaba en el coreo con, en fin, un río y voy tarde. Pero ir tarde a veces tiene también estas cosas buenas, que ves cosas nuevas y, ostras, son cosas que van conformando un poquito las ideas que tienes. De hecho, yo no tenía pensado poner esta slide, pero al aparecer este nuevo concepto me ha dado pie como a modo de introducción, de introducción. Bien. Esta es la, os comentaba que había una slide en la cual hablaba de los diferentes nombres que hemos tenido con Dataverse. Dataverse, de hecho, se llamaba CDS, Common Data Service. Y, formalmente, se le sigue llamando también CDS. De hecho, hay mucha documentación en la web de Microsoft en la que habla todavía de CDS y se reconoce, por lo cual miente, que podemos hablar de Dataverse o de CDS, como en Data Service. Entonces, se lanzó el nombre DataFlex, una estrategia que yo no acabo de entender, pero, en fin, el caso es que DataFlex es el nombre de una empresa que tenía el registro de la marca y, bueno, tuvo que hacer algún, Microsoft tuvo que hacer algún pacto con él o él tuvo que hacer algún pacto con Microsoft y desembocó en que se dejó de utilizar este nombre. De hecho, era DataFlex, era el CDS para Teams y DataFlex Pro era el CDS normal. Y esto ha cambiado por este nombre final, al menos por ahora es el nombre final, que es Dataverse. Fijaos que lo que se comparte en los tres casos, en los tres nombres, es Data, ¿vale? Porque esto va de datos. Estamos siempre con el tema de los modelos de datos y eso es un poco el kernel de todo esto. ¿Qué es Dataverse for Teams? Dataverse for Teams es únicamente un entorno Power Platform, más que en concreto Power Apps, con un Dataverse que tiene ciertas limitaciones. No voy a entrar en esta sesión en nada práctico. Sabéis que mis sesiones siempre son teóricas y sencillitas y son para pillar un poco la idea de las cosas y para que cada uno se desarrolle. Pero, bueno, en este caso, evidentemente, describir lo que es Power Apps tampoco tiene ya mucho sentido. Quien más, quien menos se ha metido en Power Apps. El Power Apps que vamos a ver desde el entorno de Teams es prácticamente lo mismo. La diferencia es que lo que editemos en este Power Apps solo lo vamos a poder trabajar desde aquí, desde Teams. No podemos mezclar los dos mundos. Realmente, Dataverse for Teams está pensado para aplicaciones de negocio. Puede sonar un tanto extraño, pero esa es la verdad. Está pensado para aplicaciones de negocio, pero no voy a decir que de una gama más baja, pero sí de una gama de ayudar al usuario a ser más productivo. A que lo que el usuario muchas veces ha estado haciéndose a través del mejor RP de todos los tiempos, que es la hoja de cálculo Excel y su Outlook y sus tablas. Hay todavía quien utiliza Access y cosas así. Pues, Dataverse for Teams lo que te da es un entorno distinto. Te da un entorno, te da un modelo de datos, un modelo de datos relacional. No olvidemos que Dataverse for Teams viene de Dataverse, que Dataverse es CDS. No olvidemos que CDS no es nada nuevo, por mucho que Microsoft haya hecho un rebranding magnífico. Pero esto viene del mundo de CRM de toda la vida. Esto es del año 2007-2008. Por eso funciona tan bien, porque hay un rodaje dentro del mundo de Dataverse tremendo. Bien, pues, se enfoca este tipo de acceso a los desarrollos más, entre comillas, sencillos o más livianos. Comparte con el mundo de Dataverse en general, cuando hablamos del mundo Power Apps o Power Automate o todo esto. Esa facilidad para poder trabajar incluso en no-code. Ya no hablo de low-code, sino que aquí realmente podemos hacer cosas sin absolutamente nada de código. Y es cierto. De hecho, si entráis, es tan sencillo como desde Teams en aplicaciones, llamar a... O sea, desde aquí vamos a aplicaciones. Desde aplicaciones elegimos Power Apps y nos avisa de que es el... Creo que dice Power Apps más Teams, un no sé qué, no sé cuántos. Decimos crear y ya estamos dentro del entorno. O sea, que no tiene ninguna dificultad. Pero lo importante es que estamos trabajando con un modelo de datos seguro. Tenemos un entorno de asignación de roles bien trabajado. O sea, tenemos algo que el usuario nunca había tenido trabajando con un entorno descontrolado, si me permitís la expresión. Descontrolado me refiero a esto. Que si Excel, que si Access y cosas que no son muy... Que no son muy sostenibles, por decirlo de alguna forma así suave. Es escalable. Dataverse for Teams puede subir a Dataverse convencional, a lo que tenía que haber sido el DataFlex Pro. Pues podemos pasar a Dataverse. Esto está sacado de la web de Microsoft. Es un esquema del funcionamiento de ese sistema de escalado. He de decir que a día de hoy no está disponible, pero está anunciado. Con lo cual estará. Y además a propio Microsoft le interesa muchísimo que pueda haber un cierto perfil de usuario que entre por aquí y que escale hacia Dataverse. O también a la industria del desarrollo del software. Evidentemente nos interesa la posibilidad de trabajar con Dataverse for Teams y tal vez después migrar. ¿Por qué nos interesa a los desarrolladores y por qué les interesa a las empresas? Porque hay un pequeño detalle que no he dicho. Y es que esto es gratis. Si tú tienes un tenon de Microsoft 365 que incluya Teams, tienes esto. Tienes el Dataverse for Teams. Es decir, no has de licenciar nada para poder desarrollar una aplicación desde Dataverse for Teams. Este escalado permite también... Perdón, antes del escalado, el entorno de Dataverse for Teams es 100% moldeable. Disponemos de una serie de tipos de datos que aquí número. Pero hay después otra slide en la que se ven en más detalle. Es muy sencillito de manejar, de gobernar. Decía, o no sé si lo he dicho antes, que hay una serie de plantillas de ejemplo que son muy interesantes. Os recomiendo que las instaléis. Se instalan... No hace falta ni descargarlas. O sea, seleccionas desde el propio entorno. Y como que son aplicaciones ya hechas, te sirven para dos cosas. Una, ver cómo la idea de la interfaz de trabajo de estas aplicaciones es una interfaz distinta. No es el mismo planteamiento ni de una Model Driven, ni de una Canvas. Es otra cosa. Yo creo que esta otra cosa es más cercana a lo que vamos a vivir desde Microsoft Viva. O sea, mi impresión es que todo esto son... Microsoft va siguiendo sus pasos y va liberando temas a medida que considera que los tiene que liberar. Pero hay muchos temas de los cuales no habla. Así como, por ejemplo, a nivel de MVPs, bajo NDAs, tenemos información de cosas que se anuncian. Algunas llegan a buen fin, otras no, pero se nos anuncian. Pero hay otras cosas que tampoco se anuncian a nivel de MVP porque son estrategias tal vez más profundas de corporación. Es relacional. El entorno es relacional porque Dataverse es relacional. Aquí, a modo de ejemplo, el tipo de campo búsqueda, que es el tipo de campo que cualquier persona que haya trabajado con CRM conoce a la perfección, es el campo que nos permite establecer una relación con otra entidad. Es así de sencillo. Ojo, aquí, por ejemplo, contacto. Esto es porque yo, en el ejemplo, me creaba una tabla que es contacto. Un tema muy importante a tener en cuenta. Dataverse for Teams no incluye CDM. Es decir, no tiene un Common Data Model, un modelo de datos común compartido con otras aplicaciones. No existe, se le espera, porque está anunciado que llegará, pero hoy por hoy no existe una tabla de contactos, una tabla de cuentas. Este modelo que facilita el Common Data Model no está incluido, pero insisto, no está incluido todavía. Está previsto que llegue y es cuestión de ir esperando. A nivel de lo que os decía de los campos relacionales, del hecho de que sea un modelo de datos relacional. Basa todo en el mismo tipo de relaciones que tenemos en el mundo del dataverse normal. Digo, dataverse como podría decir CRM. Es decir, las relaciones de uno a varios, o de varios a uno, que es lo mismo, y las relaciones de muchos a muchos. Estas relaciones, de hecho, internamente el sistema lo que hace es crear una entidad, una tabla intermedia, a partir de la cual establece una 1 a N y una N a 1. Pero esto es un invento que toda la vida ha existido. De hecho, cuando todavía no existían las relaciones N a N dentro de CRM, lo que hacíamos era montar esta tabla intermedia. Pero lo bueno de que ahora sea algo nativo es, bueno, hay muchas cosas. Primero, que está hecho por Microsoft. Y segundo, que ya permite, pues, desde disparar workflows o activar Power Automate o lo que sea, de forma desatendida, cosa que si lo hiciéramos con perdón a pelo, tal vez el resultado no sería, tal vez no, de hecho el resultado no sería el mismo. Con el tema de los peros, hay cosas que hay que matizar. Por ejemplo, a nivel de tipos de datos, comparten ciertas cosas a nivel de tipos de datos básicos, pero a la que estamos hablando de tipos de datos avanzados, o sea, conceptos como el cliente, que es lo que vendría en el CDM, conceptos como divisa, todo este tipo de cosas, o sea, divisa múltiple. El hecho de poder tener una divisa base, pero aparte de la divisa base, poder trabajar en cualquier otra divisa, pues esto no lo tiene el sistema incluido. Si tenemos que trabajar con divisas, tendríamos que montarnos nosotros lo que podamos. El Common Data Model, lo que os decía, próximamente en sus pantallas. No hay una fecha anunciada, pero bueno, se supone que si está en hoja de ruta, pues esto vendrá. Almacenamiento relacional, por supuesto. El tema del no relacional, aquí hablaríamos de los enlaces con SharePoint y cosas de este tipo, no, no lo incluye. El tema de los data lakes, tampoco. Sí que tiene soporte de archivos e imágenes, tiene capacidad de establecer filtros, pero no tiene la búsqueda avanzada. Sabéis que la búsqueda avanzada, que también viene de CRM, es en la práctica un sistema guiado, tutelado, para crear una query contra el modelo de datos de CRM, combinando incluso cualquier entidad, que ahora nos hacen llamar tabla, que esté relacionada, ¿no? Con cualquier campo de cualquier tabla podemos establecer y permite incluso exportar esta, bueno, convertirlo en una vista, que es la forma en la que se accede a la información en las Model Driven, o incluso exportar un Fetch XML. Pero bueno, los Fetch XML, teniendo en cuenta que hoy en día todo es cloud, tienen también sus limitaciones. Y otra gran diferencia, pero a ver, que para mí es completamente comprensible, es que no soporta el modo offline. Sabéis que el mundo Dataverse, a través de Power Apps, ya lo hacía también con CRM y el antiguo plugin de Outlook, permite trabajar sin conexión, es decir, permite tener replicado en tu propio equipo de trabajo, tener replicado una base de datos con los registros a los cuales tengas permiso o que hayas decidido tu bajarte y trabajar desconectado y sincronizar después de una forma segura y que además funciona directamente. Y si falla algo durante la actualización, el sistema tiene un coming work, un rollback, que es capaz de realmente deshacer y volver a hacer. O sea, es como si fuera el inicio de una transacción cuando empiezas a sincronizar y hay un fin de transacción. Y cualquier cosa que haya pasado por el camino, si no llegamos al fin de transacción, como curarte de magia, se resuelve. Y es verdad. Yo había hecho pruebas bruscas para verificar que esto realmente funcionara, de ponerme a sincronizar una gran cantidad de información y desconectar de la red para ver qué pasaba, y simplemente no pasaba nada. No había... Es como si no hubiese empezado la sincronización. No quedaba basura y no quedaba nada. O sea, que es algo que es muy interesante. También, dentro de los peros, hay que tener claros límites varios. El primer límite es que, por defecto, en un entorno de Dataverse for Teams, o sea, lo que digo que es gratuito, tenemos un máximo de 2 gigas de almacenamiento, tanto para archivos como bases de datos, como los desarrollos, como lo que pueda utilizar el sistema. Claro, 2 gigas es poquito. Lo tenemos todos claro lo que son 2 gigas. Pero tenemos claro que es gratuito. Esta es un poco la cuestión clave. Y que para según qué tipo de cosas, 2 gigas pueden ser suficientes. Para pequeñas cosas de usuarios, he visto algunas aplicaciones, incluso hay partners que han hecho ya sesiones prácticas de esto, porque hay una gran demanda, sobre todo en grandes cuentas, de formación sobre este entorno para que ya no solo los equipos de TI, sino los equipos de negocio, se hagan determinados desarrollos. Tenemos también limitaciones en cuanto, a pesar de que estos 2 gigas son ampliables, evidentemente pagando, y son ampliables hasta un tera, caos que dice por cada inquilino, un máximo de 10 gigas, 2 gigas, hasta el máximo de un terabyte. Este límite ya no se puede ampliar más. Si pasamos del tera, tenemos que irnos al dataverse normal. A ver, un tera no son 2 gigas, ¿vale? Es una cosa ya considerable. Y que dentro de Teams podemos tener 6, 5 más 1 entornos, environments, por cada 20 puestos de Teams, ¿vale? Hasta un máximo de 500 environments. ¿Vale? ¿Qué queréis que os diga? 500 environments, a quien Dios se los dé, San Pedro se los bendiga, porque tener que, o sea, la gobernanza, que también tiene que haber gobernanza con todo esto, en un entorno de 500 environments, diría que el que lo haya diseñado no tiene muy claro lo que está haciendo y, desde luego, que si tienes que hacer esto, por favor, sube a Lataflex y trabaja desde el entorno más fuerte, más seguro, porque esto si no, tampoco tengo ni idea del rendimiento que puede tener esto con cosas así de bestias. He visto que el rendimiento en condiciones normales es el normal. Pero, claro, esto lógicamente no tiene la escalabilidad que puedes tener con Dataverse, que puedes igual escalas a 10.000 usuarios y no pasa nada. Esto yo entiendo que no lo sé, es un hablar por no callar, pero bueno, habría que verlo. Más peros, pues, por ejemplo, los temas relacionados con inteligencia de negocios, que sí que son compartidos, pero el tema de reporting services, por ejemplo, no lo tenemos accesible para Dataverse for Teams. ¿Esto es un problema? Hombre, no necesariamente, porque lo que sí que podemos es a través de Power BI acceder, pero bueno, no olvidemos que Power BI no es una herramienta de reporting. Y aquí también hay una gran confusión, porque muchas veces se considera que Power BI es el sustituto de SQL Reporting Services, y no, Power BI es una herramienta de Business Intelligence buenísima, y que además es increíble cómo está evolucionando, cómo la han incorporado inteligencia artificial, etcétera, pero no es reporting. Y esto sí que lo podemos utilizar directamente desde este entorno. Otra cosa que no tenemos y no se espera que la tengamos, acceso a través de API. Tiene su lógica. De hecho, hay por ahí, he visto por ahí código que intenta acceder y de ahí incluso salió lo del nombre del Dataverse for Teams. La primera vez que lo oí fue porque un programador se había metido intentando con la API de Dataverse abrir y le daba un error que decía que no estaba disponible para Dataverse for Teams. La API no permite trabajar desde aquí, pero la API sabe que existe esto. Y bueno, y determina dos tipos de complementos que tampoco están en el Dataverse for Teams ni en el Dataverse. Hay muchos más matices que os diré yo. Por ejemplo, el tema del AppSource que podemos tener en un entorno normal o la forma de compartir las soluciones. Si hablamos de este entorno de Dataverse for Teams, estaremos hablando de la tienda de Office para podernos hacer la distribución incluso nosotros internamente. O sea que tiene sus cosas y no por ello deja de ser una opción muy interesante. A nivel de seguridad, bueno, se basa igualmente con el sistema de roles de Dataverse, pero tiene limitaciones. Por ejemplo, solo puedes tener una unidad de negocio dentro de un environment mientras que en un environment de Dataverse puedes tener N unidades de negocio. ¿Esto es importante? Bueno, depende. Probablemente para el tipo de desarrollos que se va a hacer en entornos de usuario o en entornos de usuario de negocio, yo no creo que esto sea una limitación. Otra cosa que no tiene registros de auditoría. Esto sí puede ser importante porque tanto en aplicaciones de gran magnitud como en aplicaciones pequeñitas, el hecho de contar con un registro de auditoría nos puede salvar el cuello más de una vez. Poder ver qué ha pasado, por qué han desaparecido datos, etcétera. ¿Por qué no está incluido? Bueno, pues supongo que por dos razones. Una, porque ya está incluido en Dataverse y si quieres esto pues escala y la otra porque eso también consume capacidad y si estamos hablando de unas capacidades relativamente limitadas, pues en fin, se entiende. Temas de cifrados de claves, temas de seguridad a nivel de campo. Sabéis que en Dataverse la seguridad aparte de moldearse con las unidades de negocio y los roles de usuario y definir si la unidad es de organización o es de usuario, en fin, el modelo normal. Además, existe la seguridad a nivel de campo. O sea, podemos llegar al extremo de definir que para un usuario un campo es visible, no es visible, es evitable para determinados campos que en un momento dado convenga que ciertas personas no los puedan modificar por error o simplemente que no puedan verlo porque se decide que no han de poder verlo. Temas de seguridad en cascada, lo de seguridad geráctrica o lo que decía de las unidades de negocio que tampoco está disponible y tampoco la compartición de registros. Esto es una, también es una faena, pero bueno, entiendo que estamos en lo mismo, que son cosas del entorno. La compartición de registros es lo que permite basándose en la creación de equipos dentro de Dataverse es una forma de moldear el modelo de seguridad para gestionar las excepciones para cuando las cosas no pueden ser lineales, jerárquicas y necesitamos hacer determinadas combinaciones, pues el juego de la compartición de registros junto con los equipos nos da posibilidades de resolver todo aquello que no podríamos resolver de otra forma. Y tenemos también los temas de integración. Aquí la cuestión es muy taxativa. Lo único que puedes hacer con Dataverse for Teams a nivel de integración es utilizar Power Automate. No tienes ninguna otra opción. En el entorno Dataverse ya veis los data lakes, servicios de exportación, Event Hubs, el Service Bus, Web Hacks, el sincronizador del lado de servidor que es un tema también muy interesante disponible allí y incluso el SQL Server Management Studio. Pero yo en resumidas cuentas es central esto, Power Automate. ¿Tenemos suficiente con Power Automate? Bueno, estamos también en que según lo que estemos haciendo. Aquí no hay verdades absolutas. Yo creo que la idea del Dataverse for Teams para mí desde mi punto de vista es doble, tiene dos derivadas. Una primera derivada es esa posibilidad de habilitar al usuario de negocio a disponer de un entorno en el cual hacer determinados desarrollos combinando con el resto de componentes de Teams, teniendo las capacidades de Power Automate, teniendo la posibilidad de trabajar con los datos vía Power BI, incluso podemos trabajar con los virtual agents. ¿Qué no podemos? Pues no podemos utilizar iBuilder. ¿Esto es un problema? Hombre, no, se supone que el perfil de usuario que va a estar trabajando con esto no es un perfil de usuario que requiera bajar al modelo de entrenamiento de inteligencia artificial. Al menos yo no lo veo así, no lo veo necesario. Y la segunda derivada, que yo creo que también va a tener un recorrido importante, va a ser la de desarrollos de partners, o sea, gente que va a hacer pequeños desarrollos o no tan pequeños desarrollos, no olvidemos que podemos escalar a un tera en cuanto a la capacidad. Desarrollos bastante planos, bastante sencillos, pero que funcionalmente serán muy ricos y fáciles de evolucionar y que esto estará disponible pues probablemente con un, igual que es un low-code, no-code, pues va a ser un precio también, entiendo, que bajo. Y sinceramente yo lo veo, o sea, y nosotros a nivel profesional pues estamos planteando determinadas cosas a través de Dataverse for Teams porque creemos que va a ser una opción más y que esta opción pues nos va a tocar trabajarla. Y por supuesto, lo que también he dicho en más de una ocasión, esto está muy bien, Microsoft lo sabe vender muy bien, o sea, ha hecho un marketing excelente, pero no olvidemos que esto no es tan sencillo como parece, o sea, esto no es tirarte aquí a venga va voy y allá va el Ebro y saldrá el sol por la entetera, no, hay que organizarse para no hacer desastres y una de las tareas que va a haber sin duda va a ser para los profesionales que estamos y que estáis dentro de todo esto será por una parte formar, formar equipos de empresas de usuarios finales y por otra parte deshacer líos, deshacer entuertos y convertir cosas que no estarán en unas condiciones demasiado óptimas en cosas funcionales, ¿no? Y esto traerá trabajo. Y como que aquí acaba la presentación y todavía me quedan tres minutitos, voy a volver a lo que para mí siempre ha sido ha sido la clave de todo esto y no es otra cosa que pensar que la importancia está en los datos. El modelo que Microsoft está haciendo con los datos, el modelo ODI y el modelo Dataverse, su evolución hacia estos nuevos mundos de C2PA es convergencia con los datos y aquí estamos hablando de que estos datos están en Dataverse. Será el Dataverse for Teams pero realmente es Dataverse. Que Microsoft lo tiene cortado, que no permite la API, que delimitan ciertos tipos de campos que no tienes la auditoría pero está prevista la actualización, no está disponible todavía igual que no está disponible todavía el Common Data Model pero lo estará porque si está anunciado es que lo estará. Es una opción a tener muy en cuenta, es una opción que creo que puede facilitar mucho la vida a los usuarios de negocio y a los departamentos de TI a la hora de sustituir infinidad de pequeños, de pequeñas setas ya que soy yo amante de las setas, pequeñas setas distribuidas dentro de la internet de las empresas irlas aislando y poniéndolas dentro de un modelo de datos común aunque no sea el CDM que es Dataverse saber que todo eso lo vas a tener en un entorno seguro si necesitas espacio escala hasta un Tera no te preocupes no te vayas a lo de los 500 environments por favor pero si tienes que escalar en la ocupación no pasa nada es simplemente un tema económico pero es una muy buena idea la de recomponer viejas glorias y ponerlas dentro de este entorno y creo que es una muy buena idea porque entre otras cosas no tiene coste la licencia la tienes incluida con la licencia de Teams y esto realmente es importante tenerlo todo en un entorno seguro despreocuparte de los temas de copia de seguridad que nunca sabes en este lío de aplicaciones que tienes por ahí qué nivel de copias tienes o qué pasaría en caso de en caso de desastre todas estas cosas aquí las tienes perfectamente bien orquestadas y y ahora sí que la sesión la sesión finaliza voy a dejar la la pantallita de los de los sponsors para una vez más agradecer el apoyo scriptrunner de global driving data quality próximo tres especialistas Microsoft consulting specialist redspire agilisis y hitachi solutions muchas gracias a todos por colaborar y por hacer posible este mega evento espero que se siga haciendo en presencial y así poder de alguna forma disfrutar del lock lo mon y todas estas cosas pero hasta entonces pues tenemos que seguir haciendo las cosas virtuales y bueno pues muchísimas gracias por estar por estar aquí por vuestra por vuestra paciencia y por haber aguantado la sesión hasta el final y ya me despido de vosotros hasta la hasta el siguiente evento por mi parte si no falla nada hoy es sábado mañana es domingo y mañana domingo estoy en la net o sea que muchas gracias y hasta la próxima no